Clase de español nivel práctico Los pronombres personales Primera persona singular Yo 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 Primera persona singular Segunda persona singular Familiar Tú 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 Segunda persona singular Familiar Voz 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 Segunda persona singular De cortesía o de respeto Usted 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 Tercera persona singular Masculino Él 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 Tercera persona singular Tercera persona singular Femenino Ella 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 Primera persona singular Primera persona plural Masculino Nosotros 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 Primera persona plural Femenino Nosotros 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 Nosotras 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 Segunda persona plural Familia Muy común en España Género masculino, vosotros. 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 Forma femenina. De vosotros es vosotras. 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 Segunda persona plural. Muy común en América Latina. Ustedes. 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 Tercera persona plural masculino. Ellos. 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 Y tercera persona plural. Femenino. Ellas. 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 Los pronombres personales. Actividad significativa. Grabaciones. Contacto. Tercera. 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 Tercera.